Venga, gente. Bala, bala ahí. Bala, bala ahí. Ahí va, 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 va. Ahí está. ¿Dónde está el rayo? ¿Pudo saltar? Ahí sí, ahí medio se vio. Bala, bala ahí. Ahí está. Ahí está yendo para acá. Ahí va, ¿qué pasa? Ahí va, ¿no? Esto se vuelve bien. ¿Me lo hagan aquí? ¿Qué es lo que nos quedan? Ahí lo que nos quedan. Gracias.